...10.51 y hace hambre, llegó la hora de la receta de cocina. ¡Rico, huele, sabroso! ¡Ay, qué será, será, será que tengo antojo! La receta de cocina que preparo, se me amigna Es fácil de preparar, económica ¡Es un man, man! Mi querida Shelly Garza, bienvenida hoy en la cocina de Viva la Vida. Estoy bien nerviosa, pero muy contenta y muy agradecida gracias a Chigarado, Zapata y a toda la producción. Oye, ¿qué te estás haciendo que cada vez te ves mejor? ¿Dónde está Chigarado? Ven para acá. ¿A dónde o dónde? Venga, venga, venga. ¡Venga más! ¡Vamos a bailar! ¡Qué barbaridad! ¿Y saben qué vamos a enseñar el día de hoy? ¡Las pechugas de Chelisa! Espérate, espérate, es un pollito, pechullito. Por eso, no es como lo que ustedes querían ver, como usted la quería probar. ¡Eso! ¡Venga, vamos para acá, perfecto! ¿Qué vamos a ocupar? Pues bien fácil y bien sencillo. Es cebollita picadita, ajito, la pechuguita y el tocino. Es algo bien simple. Y queso manchego. Y queso manchego, ya para... ¿Qué es lo primero que hacemos, Chigarita? Pues ya, mira, ya partimos el ajito, lo ponemos para que huela. ¿A quién se le antoja? A mí me dijeron que te gustan mis pechugas. ¡Ah, nos encanta! ¡Sí! ¡Nos encanta, nos encanta! Oye, y ponemos primero la cebollita. ¡Más! ¡Más! Tranquilízate. ¿Cómo? ¿Por qué? Allá viene el esposo. No, pero él sabe que... No, él sabe que estando aquí ustedes y mi Quique Mayagol ya soy soltera. Pero sabe que la estamos acompañando, ayudándole en la receta. No. ¿Y qué más sigue, Chigarita? ¿Sabes lo que me dijo? Yo le veo cara de ministerial, entonces mejor... No, no, no. No es cierto. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, quiero agradecer a la producción de Viva la Vi porque primera vez que te voy a ver cosita. ¡Ah! Pero esto se lo vamos a comer nosotros, compadre. De modo, ahí está, mira. Ya se lo ponen debajito, la cebollita, todo lo que estás citronando, verás, citronar. ¿Quieren que una cebolla sea chillona? Tienen que ver a Jorge Luis Ramírez en Telerrima. No, no se crean. No se crean, no se crean. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, mira. Ahora envolvemos... Envolvemos las pechuguitas. ¿A ti te gusta la pechuguita envuelta? Claro, y desenvuelta también. Desenvuelta también. Ahí está, mira. Bien fácil lo podemos hacer. No tiene nada de complicado. Literalmente enrollamos el pedacito de pechuga en el tocino. Ándale y mira. Bueno, primero meneale para que se vaya dorando bien y hacemos eso. Mira nada más. Todo mundo lo podemos hacer en nuestra casa. ¡Qué barbaridad! ¿Les gusta mucho, muchachos? No, nos encanta. Oye, esto es una rebanadita de pechuga de pollo y lo que está haciendo es envolverlas en el tocino y así lo pones rápidamente al fuego lento. Así es sencillo. Así, a fuego lento. Acuérdense que no necesitamos aceite ya que el tocino suelta mucha grasita. Suelta grasita. Entonces, pues yo dije, ¿para qué me llevo, me complico si Hugo Santos sabe moverme las pechugas muy bien? ¡Claro! Es mi especialidad. Prepara el último para que la raza vea. Vean nada más cuánto doblez. Es uno, dos, tres. De preferencia todo para que se vaya cociendo también la pechuga. Oye, estos son cuatro metros de trocino. Apenas parece tamaño de pechuga. Ahí está, mira. El trocino es la parte del cerdo que usted no conoce. El tocino es una cosa. No se rían, Kike y Arturo. Tocino. Una cosa es el tocino y el trocino es otro. ¿Trocino? ¿Quién dice trocino? Yo dije trocino. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Es tocino! Pásame el demás... ¿El demás trocino? El demás trocino. Nada más no le pongas ahí la barda porque luego me regañan. ¿Por qué? Ponlo en tracito para que se vea cómo envuelves las pechuguitas. Oigan, me dejan mandar. ¿Puedo mandar un saludo rápido? A mi mamá, a la señora Brenda, a toda la gente que está mirando Viva la Vida. A la señora Brenda que nos está viendo y al marido que aquí está ya está grabando para tener testigos. Oye, ya me lo levantaste, estaba muy sentado allá. Pero bueno, en un momento más regresamos con la caliente de Chelita. Y las pechugas. 94.1, ahí la puede escuchar. Ahí y en Teleritma, acuérdense también. Eso. Ya lo saben, esto fue la receta de cocina. Chicos, nos vamos a la receta, sí, de cocina. ¡Sí! Ya salieron las pechugas de Chelita. Ya salieron. Ya salieron. Mira nada más qué cosas tan deliciosas. Mira nada más. Uy, uy, uy. ¿Te gustó el buen tamaño de mis pechugas? Pero por supuesto, me va a gustar más el sabor. Mira, vamos, ya tenemos unas ya preparaditas porque tú sabes que el tiempo en televisión es más limpio. Ahí se ve el doradito del tocino que pusimos. Ringo. Y el queso gratinado. Vamos a poner queso gratinado. Mira, le pone así el quesito manchego encima. Y esperamos que se gratine como están las de este lado que ya están listas. Mira nada más. Vamos a montarlas en la camita de cebolla. Qué cosa tan deliciosa. Venga, venga, Chelita. Sí se puede, sí se puede. Mira nada más. Ahí está. En la camita de cebollita. Ahí está. Las pechuguitas de Chelita. Mira, ese espagueti lo hice pues para todos ustedes. Bueno, no para todos, para ti. Porque me imagino que vas a ser el sacrificado. Claro. Pero, oye, esta es la comida de la dieta que tú manejas, ¿verdad, Chelita? Claro, ya sabes. Cero, cero, este, grasoso, nada. Lo bueno, lo bueno. Están preguntando aquí las compañeras de Ibalaví que cómo le haces para estar así, este, pues, pues tan frondosa que si esto es lo que comes. No, yo les digo a las muchachas que yo voy a, si me permiten invitarlas, porque están bien flaquitas y para que estén más así. Más así. Más así. No, no se crean, chicas. Tú comprenderás. Están bien hermosas, me da un poquito de envidia, pero mejor que coman de eso. Oye, hermosa Chelita, ¿y dónde te podemos ver mientras Ángel disgusta? De gusta. De gusta, de gusta. Pechuguitas. ¿Dónde te podemos ver? ¿El gallinero? En el gallinero los miércoles a las 11 de la mañana en Telerritmo y los jueves en Corazón Vallenato. Pura música vallenata. Así es que ya lo saben, miércoles y jueves a las 11 de la mañana, ¿verdad? Así es, en vivo totalmente y esperen sorpresas en la caliente 94.1. Eso. ¿El qué, el qué? Corazón Vallenato, el gallinero los miércoles y los jueves el Corazón Vallenato. ¿Les gusta la música vallenata? ¿Qué tal, Ángel? Están buenísimas, deliciosas, sabrosísimas. Era una probadita y te comiste una completa. Está bien, Hugo, tú despide aquí, Hugo. Pues muchas gracias, Chelita, por estar con nosotros aquí en la cocina de Viva la Vi. Ya lo saben, no se la pierden Telerritmo. Miércoles a las 11 y jueves también a las 11 de la mañana. Gracias por mí. Ha sido un honor. Diosito los bendiga a todos los de Viva la Vi. Besitos para mi tique, ya sabes. ¡Eso! ¡Esto fue la receta de cocina! ¡Gracias, Achelita!